Amigos pensionados, bienvenidos a un nuevo video. Soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy les hablaremos sobre el incremento de las pensiones de Issste para el año 2023. Si le interesa conocer si le están pagando de manera correcta su pensión, quédense con nosotros en este video. Amigos pensionados, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Y no olvides suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan toda la información que tenemos acerca de las pensiones de Issste, Cap Tralir y Capropol. Amigo pensionado, si usted pertenece al régimen décimo transitorio, le recordamos que su pensión debe de incrementar de forma anual de acuerdo con el año en el cual causó baja, ya que así lo determina la ley del instituto. Recuerde que todas las pensiones incrementan y a continuación le vamos a mostrar los incrementos que deberá de tener para el año 2023. Para verificar en qué año se pensionó, podrá hacerlo en su talón de pago. En la parte inferior izquierda del mismo aparece la fecha en la cual inició este beneficio. Una vez que ubicó este año, recuerde que las pensiones de Issste incrementan de tres formas diferentes. Número 1. Las pensiones otorgadas antes del 5 de enero de 1993 incrementarán al mismo tiempo y en la misma proporción que los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Número 2. Las pensiones otorgadas entre el 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001 incrementarán conforme a la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. A menos que usted haya ganado un juicio en contra del Issste donde indique que sus incrementos son conforme al salario mínimo general de no tener sentencia firme de dicho juicio, le corresponden los incrementos de la UMA. Si usted pertenece al selecto grupo de pensionados que recibirán sus incrementos conforme al salario mínimo, le recordamos que este pasó de $172.87 a $207.44 diarios. Y 3. Por último, las pensiones otorgadas a partir del 1 de enero de 2002 a la fecha incrementarán conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor o la plaza con la cual causaron baja. El que tenga el mayor beneficio para el pensionado. En el caso de los aumentos a la UMA y el Índice Nacional de Precios al Consumidor aún no se han publicado, pero les recomendamos suscribirse a nuestro canal, ya que en cuanto se hagan oficiales los estaremos anunciando en nuestros videos y le explicaremos qué efecto tendrán en su pensión. Recuerde que si usted tiene alguna duda de cómo incrementa su pensión, cómo fue calculada o desea recibir más por este derecho, puede contactarnos a los números que aparecen en pantalla. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. No olvide suscribirse a nuestro canal activando la campanita para que no se pierdan la información que tenemos para todos ustedes. Compartir nuestros videos para ayudar así a más pensionados, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, TikTok y Spotify. Somos Pensión Justa.